Se despierta la ciudad La primera propuesta es construir un frente unitario con la mayor cantidad de fuerzas políticas progresistas que entienden que el enemigo principal en esta etapa es la derecha. Por eso el nuevo encuentro, por eso el acuerdo con el Frente para la Victoria, hay que poner a la ciudad en sintonía con lo que está pasando a nivel nacional. Eso quiere decir que el crecimiento que está viviendo la Argentina, las políticas sociales y de inclusión que se están desarrollando lleguen a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nuevo encuentro, se lanzó el 2009 con las elecciones de junio en la provincia de Buenos Aires. En un año logramos nacionalizar esa propuesta de nuevo encuentro que es el Ede, el Partido de Martín Sabatera, el PSOL, el Partido Comunista. En la ciudad de Buenos Aires recién se lanzó en febrero de este año y en junio hicimos un frente más amplio con el Frente para la Victoria y el Ibarrismo con la idea de que el enemigo principal en la ciudad es echar a Macri. Todo lo que hay por fuera del kirchnerismo hoy, expresado en Cristina, es volver atrás. No hay otra cosa. Entonces, bueno, hagamos un frente con los kirchneristas. Aborto. Gran deuda del poder legislativo y ejecutivo argentino con las mujeres y con la sociedad argentina en general. Se ha avanzado un montón en los temas de inclusión, de derechos civiles. El tema del aborto me parece que es la gran deuda. Aniwanda. La única manera de enfrentar a los narcotraficantes, a los grandes grupos narcos, que están compuestos no solo por el que compra... No, no, el que compra es el que vende, el que transporta, el que trae. Pensamos en la capacidad logística que hay que tener para eso y dos más dos suman cuatro quienes están implicados ahí, es legalizando las cosas. Cuando uno legaliza las cosas, las puede controlar. Es mucho más fácil controlarlas. Y además con el tema de la penalización de la marihuana, los únicos que terminan en cana son los pibes, y sobre todo los pibes pobres que hacen eso para conseguir un mango, o vender para conseguir un mango, o cualquiera de nosotros que se quiere fumar un porro tranquilo y no le queda otro que vivir la ilegalidad, legalización. Legalizabilidad. El Borda. Es muy difícil ponerse a pensar en políticas públicas de salud hacia la locura cuando no tenés gas. Entonces, es una locura que nosotros le pidamos a los trabajadores de la salud del Borda que piensen, cuando los tipos no tienen dónde calentar el agua, donde los internos no tienen agua caliente para bañarse. Primero, me parece imposible pensar una solución al transporte si no es metropolitana. Si no lo pensamos en conjunto con la provincia de Buenos Aires, es imposible pensar una solución al transporte. Acá entran 3 millones de personas por día en la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público y en el transporte particular. No sé, de las 10 kilómetros de subte que se iban a hacer, se hicieron 4, porque ya vos con el subte descongestionás de una manera importante el tema del transporte vehicular. Si le das prioridad al transporte público, el transporte público es eficiente, funciona, vos dejás el auto en tu casa, porque te sale mucho más barato y ganás tiempo. Seguridad. Bueno, seguridad. Primero que nada, el plan que está haciendo y ejecutando el Ministerio de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, me saco el sombrero y le hago la reverencia. Me parece que nosotros tenemos que trabajar fuerte en impulsar eso, porque tiene dos cosas ese plan de seguridad que me parece a mí que son las más rescatables, de las cuales nosotros los comunistas venimos hablando hace años. Uno es la participación popular y la organización popular, y la otra es el control de las fuerzas de seguridad por los civiles organizados. Y eso es el plan de seguridad de Nilda Guerrero. Foro de seguridad en torno a las comisarías, los vecinos a través de las organizaciones, las que sean vecinales, barriales, deportivas, políticas sociales, estudiantes, etc. Pero va pensando cuáles son los problemas de seguridad en el territorio acotado y determinado en el que actúan, cuáles son las soluciones que creen que se pueden dar, y controlando a la policía. Entonces estamos poniendo al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a pensar qué policía necesitamos y qué tiene que hacer la policía. Y no hay otro contralor para el poder policial que el vecino organizado. No hay otro. No hay estructura gubernamental, institucional, que pueda sobre eso. Eso tiene que ser el pueblo organizado. Ya comienzan a sonar las sirenas del portal. Nosotros vemos en la ciudad un Estado que no existe. El Estado solo está para regular los negocios de los empresarios a la hora de alguna obra o alguna cosa. Pero un Estado totalmente ausente. Pero conflicto hay, conflicto hay porque hacen falta vivienda, porque las escuelas están hechas mierda, porque los hospitales están desvalijados. Siempre subestimamos a la Ciudad de Buenos Aires. Siempre hubo como una idea de que la clase media porteña era progresista y que el progresismo de la ciudad y la intelectualidad y eso, bueno, no es tan así. Entonces, si no, mirá qué paradoja, ¿no? En un momento en que en América Latina los movimientos populares y antiimperialistas están así en un auge de todo el proceso, la ciudad capital, cultural, por excelencia de la América Latina y el mundo, está gobernada por la derecha más retrógrada, incluso oscurantista, ¿no? Recordemos el ministro de Educación que puso Macri, la declaración de Macri de la xenofobia, y nosotros estamos avalando eso. Pero bueno, no es fácil ganar a Macri, no hay que creerse que está ganado. Ahora pensemos qué tragedia sería cuatro años más de una gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que faltan hacer un montón de cosas, estamos completamente de acuerdo. Que hay cosas que hace el Gobierno Nacional que se podrían hacer mejor, estamos de acuerdo. Que falta trabajar más en la distribución de la riqueza, estamos de acuerdo. Que falta limpiar la gestión, desvincularse de una cantidad de sectores bastante espurios que se acomodan en todos lados y que incluso tienen lugar de poder, estamos completamente de acuerdo. Ahora, para poder avanzar en todas esas cosas, nosotros creemos que es por este camino. Por fuera de este camino, de este espacio, no vemos la posibilidad de poder avanzar, solo vemos poder retroceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!